Si hay participantes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Me alegra mucho verlos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo. Esta es una videoconferencia informativa. Y pues aquí estamos todas las personas que vamos a iniciar nuestro módulo de inglés. Por primera vez, ¿verdad? En este programa. La idea de esta reunión es aclararles dudas, darles la información pertinente que ustedes necesitan para que sus módulos sean exitosos. Y que, por supuesto, sus procesos de aprendizaje sean efectivos. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes. En esta videoconferencia vamos a estar explicando algunos puntos. Vamos a ir a conocer la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver cómo activar la cuenta. Todo lo que ustedes necesitan. Solamente les quiero comentar que... Quiero comentarles que este día estamos todos, todos los que vamos a dar inicio el día miércoles. Entonces, ya el día miércoles cada uno de ustedes va a estar en su grupo. Aquí ustedes ven muchas personas, pero es porque estamos todos. Ya el miércoles cada uno se va a reunir en grupos más pequeños con su facilitador y pues ya va a ser una interacción ya de su grupo propiamente. Entonces, ahora estamos todos, ¿verdad? Eso es importante que pues lo tengamos claro. Adicionalmente a ello, tenemos que tener muy claro que el enlace que se les ha proporcionado para esta videoconferencia solamente les funciona para esta videoconferencia. Una vez termina esta videoconferencia, ya este enlace no tiene validez. El día de mañana, en la mañana, se les va a enviar otro WhatsApp y se les va a notificar los enlaces que ustedes van a ocupar para sus clases a partir del miércoles. De manera que ya los enlaces que reciban mañana, sí es importante que los tengan a la mano, que los guarden en un lugar donde los tengan accesibles porque esos son los que ustedes pues van a estar ocupando todos los días, todos los días para recibir sus clases. Bueno, vamos a iniciar. Vamos, si ustedes tienen consultas, tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat que aquí tenemos pues a dos compañeros que nos van a estar solventando esas dudas. Y más adelantito vamos a hacer una pausa para poder contestar unas dos o tres preguntitas acá. ¿Verdad? De manera pues que vayamos solventando y pues ese es el propósito de esta reunión. Muy bien, señores. Quiero contarles que ustedes están inscritos en el programa Inglés Online. Este es un programa que nace como iniciativa del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, para apoyar a las personas que logren pues tener una herramienta, ¿verdad? Que es el idioma inglés. Entonces, el InSaport va a financiar el programa, pero a cambio, ¿verdad? Ellos esperan que ustedes cumplan con la plataforma de aprendizaje, porque es en la plataforma donde se van a ir registrando todas sus calificaciones y lo que el InSaport pide únicamente es que ustedes logren como mínimo un 80% de calificación. Pero yo sé que ustedes van para el 100, ¿verdad? Entonces no nos quedamos con el 80, nos vamos para el 100. Entonces, el terminar la plataforma de aprendizaje se vuelve un requisito para usted ser promovido al siguiente módulo y se vuelve un requisito para usted ser acreedor de la siguiente beca, porque las becas son para cada uno de los módulos. Entonces, vamos a aclarar también en este momento otro aspecto y es que cuando usted se ha inscrito en este módulo, usted envió un formulario, envió unos datos, envió una serie de documentos, se hizo una serie de acciones para que pudieran, pues, procesarse su inscripción. Ahora bien, ese papeleo y esa documentación, usted la hace módulo a módulo. Aquí no es automático decir que usted ya se inscribió en este y usted ya automáticamente continúa el siguiente. No, porque INSAFORP necesita ver, necesita verificar la calificación de su plataforma y luego necesita actualizar sus datos. Entonces, pues, todo el proceso de inscripción se repite módulo a módulo. Eso es importante, pues, que lo tengamos claro. Ahora bien, ¿en qué consiste el programa Inglés Online? Este programa está estructurado en 15 diferentes módulos y vamos con diferentes niveles también. Iniciamos con el nivel principiante y vamos ahí con tres módulos que es principiante 1, principiante 2, principiante 3. A continuación, ustedes terminan el nivel principiante y ustedes son promovidos, ¿verdad? Al completar la plataforma, son promovidos al nivel preintermedio. De igual manera, hay tres módulos, preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3. Avanzan luego al nivel intermedio. También tienen ustedes ahí tres módulos de el nivel intermedio. Luego avanzan al preavanzado, que sería preavanzado 1, 2, 3, llegando luego al nivel avanzado, ¿verdad? Avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3. Y ahí ustedes han concluido los 15 módulos que comprende este programa. Ahora bien, cada módulo tiene una duración de cuatro semanas, ¿verdad? En todos los niveles, la duración siempre es de cuatro semanas. Y hemos hablado con ustedes que este programa tiene dos componentes. En primer lugar, las videoconferencias, ¿verdad? Que son el equivalente a las clases. Ahora, ya vamos a hablar un poquito de la metodología. Pero quiero comentarles que de los dos componentes, la videoconferencia es de lunes a jueves normalmente, ¿verdad? Y vamos ya sea en horario de 8 a 9 de la mañana o en horario de 9 a 10 de la noche. Perdón, de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10 de la noche. Todos en la noche. Ahora, estas videoconferencias quedan grabadas y están en una lista de reproducción en YouTube. Cada lista corresponde a uno de los grupos en los que ustedes están inscritos. De manera que si usted no pudo atender alguna sesión o entró tarde a una sesión, usted perfectamente puede al día siguiente ir a la lista de reproducción y ver la videoconferencia, ¿verdad? Para que usted pueda ver los ejercicios, las prácticas, las consultas de las que se perdió y usted se pone al día. Muy bien. Recordamos entonces que aquí la exigencia es la calificación en la plataforma, ¿verdad? No estamos con tanta exigencia con la asistencia a las videoconferencias, pero sí el desempeño en plataforma. Eso sí es una exigencia de parte de INSA. Ahora bien, adicionalmente a las videoconferencias, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos la plataforma de aprendizaje que está habilitada para cada uno de ustedes. La plataforma es personal. El desarrollo en la plataforma es individual. Y ya mencionábamos que requerimos que llegue por lo menos a un 80% de su calificación. Ahora, esta plataforma usted la va a desarrollar en el tiempo que mejor a usted le parezca, le quede bien, le sea más conveniente. Entonces, esta plataforma está habilitada 24-7, de manera que usted no tenga el inconveniente, ¿verdad? De estar esperando el horario en el que se habilita. Está habilitada 24-7 y usted puede perfectamente entrar a la hora que usted mejor le parezca y avanzar. Ahora bien, quiero comentarles que respecto a la metodología, esto viene de una manera diferente de lo que normalmente conocemos en las clases presenciales. Y vamos a hacer una diferencia en este momento y vamos a comparar. Una clase presencial, usted llega a la clase, recibe la explicación, hace los ejercicios, le dejan tareas, regresa a casa, hace tareas, estudia y hace todo lo demás. Y así continúa. En cambio, en este programa es a la inversa. Quiere decir que en la plataforma educativa, usted encuentra videos explicativos, encuentra ejemplos, encuentra ejercicios, encuentra los exámenes y usted va avanzando a su ritmo. Ahora bien, cuando usted cubre el video y participa en los foros de discusión y avanza en los ejercicios, cuando usted hace eso, usted anota los números de ejercicio en los que tuvo alguna dificultad o que tiene alguna consulta. Porque cuando usted llega a la videoconferencia, ya usted ya ha cubierto el tema. Ahí el facilitador no le va a decir a usted, mire, venga, le voy a explicar de esta manera. Usted llega porque la videoconferencia es un apoyo para que usted aclare dudas, ¿verdad? Para que haga consultas y de acuerdo a sus dudas, a sus consultas, el facilitador o la facilitadora se van a encargar de hacer ejercicios extras. Claro que van a hacer ejercicios extras, van a hacer prácticas, ¿verdad? Pero eso va a depender de las dudas que ustedes lleven a las videoconferencias. Ahora bien, usted puede avanzar todo lo que usted desee en la plataforma y no hay ningún problema. Nadie le va a decir, mire, espérenos, mire, deténgase un ratito. Usted avance. Usted recuerde que tiene que llegar a ese 80%. Y aquí la idea es que mientras usted más practique, pues mejor aprende, ¿verdad? De eso se trata. Muy bien. Vamos a hacer la primera. Hola, hola. Diga. Disculpe, el porcentaje que usted mencionaba por cada módulo sería, el 80% para poder pasar al siguiente. Como mínimo sí. Así sería, ¿verdad? Así es, como mínimo sí. Así es. Bueno, vamos a hacer en este momento una breve pausa para contestar unas dos preguntitas más, ¿verdad? Y luego continuamos con más explicación. Vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna consulta en este momento. Héctor Rico. Buenas noches. Buenas noches, díganos. Este, con respecto a la plataforma, ustedes enviarán el enlace al correo, ¿verdad? Sí. Así es. Esta noche se les están enviando los enlaces al correo y mañana temprano se van a enviar también al WhatsApp para que algunas personas prefieren el correo, otras personas el WhatsApp. Nosotros lo enviamos por las dos vías, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan efectivamente a la mano, ¿verdad? Y ya ustedes, pues ya van a poder ingresar el día de mañana. Vamos a ver. La última preguntita en este momento. Continuamos. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. La pregunta es porque cuando llenamos la solicitud, hicimos la inscripción, hicimos también un examen. Sí. Para los que ya teníamos cierto conocimiento. Sí. ¿Van a pasar por todos los módulos o nos van a colocar de una vez en el módulo según el conocimiento que ya teníamos? Sí, exactamente. El examen es precisamente para ubicarla a usted en el nivel en el cual usted va a partir, ¿verdad? Yo les explicaba la estructura completa del programa, pues para que viéramos así como todo el panorama completo, ¿verdad? Pero usted, si usted tomó la prueba de ubicación, pues se le dio la retroalimentación correspondiente y se le ha inscrito en el módulo que ya le corresponde de acuerdo a la prueba. Tengo una duda. Gracias. Pómenos a la orden. Díganos. Los, el inicio de clases sería mañana. El miércoles, miércoles, el miércoles, miércoles iniciamos. Y mire, qué importante lo que usted acaba de, lo que usted acaba de mencionar. Vamos miércoles, pero como Inzaform da unas fechas en las cuales sí podemos dar, pues, las, las videoconferencias, sobre todo en el mes de diciembre y hay otras fechas en las que no. Entonces, hemos tenido que acomodar las fechas y solamente por este módulo, por ser el último del año, ¿verdad? Y por lo que les menciono del mes de diciembre, vamos a iniciar miércoles y vamos a trabajar, vamos a tener videoconferencia los dos primeros viernes. Para poder compensar el primer viernes, estaríamos reponiendo lo que es ahora lunes, ¿verdad? El segundo viernes estaríamos reponiendo lo que es el martes, mañana, y así salimos perfectamente con las fechas terminando el jueves 17 de diciembre, ¿verdad? Entonces, desde ya les comento, normalmente es de lunes a jueves. Aquí va a ser la excepción que las dos primeras semanas sí vamos a trabajar viernes, pero ya les explico la razón, ¿verdad? Y luego seguimos, pues, con la normalidad. Bueno, muy bien. Vamos a continuar en este momento con más información, ¿verdad? Y luego vamos a hacer otra breve pausa por si tenemos, pues, un poco más de preguntas. Vamos a ver. Fíjense que les quiero compartir, en primer lugar, un ejemplo del correo que ustedes están recibiendo, porque es importante que comprendamos qué es lo que significa lo que estamos recibiendo. Este es un ejemplo de otra fecha, ¿verdad? Pero necesitamos, pues, comprender qué es lo que estamos recibiendo. El saludo, ¿verdad? En primer lugar, y luego les estamos diciendo que por este medio les estamos enviando el enlace para la videoconferencia de su grupo. Recuerden que acá estamos todos, todos los que estamos por primera vez en el programa. Pero ya a partir del miércoles, cada uno de ustedes va a estar en su grupo. Quiere decir que el enlace que va a tener Astrid Sánchez, muy probablemente es diferente del enlace que va a tener Rosa Esmeralda Hernández, porque probablemente ellas están en grupos diferentes. Y si, por ejemplo, tenemos varios de ustedes que están en el nivel, por ejemplo, preintermedio 1, pero, pues, son varios participantes en ese nivel, nosotros hacemos los grupos pequeños, de manera que vamos a tener el grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así sucesivamente. Ahora, se les pide, por favor, que confirmen de recibido este mensaje. ¿Por qué? Porque de repente usted puede, por error, abrir el WhatsApp y en efecto no vio el mensaje o no lo leyó. En cambio, si usted nos escribe y nos dice recibido, gracias, o confirmo de enterado, ya nosotros sabemos que usted sí ya lo leyó, ya lo recibió, no tiene dudas al respecto y nos está confirmando que todo está bien con usted, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, confirmen de recibido el mensaje. Ahora, acá, por favor, no me estén manchando aquí la pantalla, por favor, les pido. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el enlace, tenemos acá el enlace para que usted entre como entró a la videoconferencia. Y si usted prefiere no usar el enlace, pues aquí tiene el meeting ID. Les repito, este es un ejemplo, ¿verdad? Usted va a recibir el suyo y la contraseña que está acá. Ahora, a continuación, usted encuentra un video, que ya lo vamos a ver juntos, que es cómo activar su usuario en la plataforma de aprendizaje. Por seguridad, a usted se le envía, ¿verdad? Su acceso a la plataforma, pero usted tiene que activar su cuenta desde su correo. Eso es para asegurarnos que, en efecto, es el correo que usted ha brindado. Es suyo y usted es quien lo va a utilizar. Ahora, la contraseña genérica de la plataforma es 1, 2, 3, 4, 5. Y esa es la contraseña que todos ustedes van a tener. Ahora, ¿en qué cambia? En el correo. Pero es muy importante que, si yo, ustedes podrían personalizar la contraseña. Está esa opción. Les sugiero que no lo hagan, porque de repente pueden bloquear la cuenta, o de repente pueden, pues, tener algún inconveniente tecnológico, mientras estamos familiarizándonos con el uso de la plataforma, y ustedes van a llamar al departamento de soporte técnico que tenemos aquí en la empresa y van a decir, mire, necesito que me ayude porque se me bloquea la cuenta. Pero si usted la personalizó la contraseña, nosotros no vamos a poder ingresar para ayudarle. Y si usted la personalizó y no la escribió, o la escribió y no se acuerda dónde, eso pasa, no vamos a poder ayudarle. Entonces, todo el trabajo que usted ya hizo en la plataforma va a quedar perdido. Y lo que podríamos hacer es darle otro acceso con otro correo, pero le va a tocar repetir lo que usted ya hizo y no le va a agradar probablemente la idea. Entonces, mejor dejemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 y no la cambiamos. La verdad es que creo yo que no, pues no hay necesidad. Ahora, este es el enlace de la plataforma de aprendizaje. Usted va a escribir online.inglescorporativo.net y esto lo va a direccionar a la plataforma de aprendizaje y a continuación usted va a escribir su correo y esta contraseña para poder ingresar. Ya lo haremos juntos. Ahora, aquí le confirmamos el horario de su videoconferencia que es de lunes a jueves y ya sea de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10 de la noche. Y le confirmamos el nivel inglés principiante y el módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Verdad? Ahora, usted tiene su código de grupo y este es importante porque su grupo de WhatsApp tiene este nombre. Su playlist en YouTube tiene este nombre. Entonces, es importante que identifiquemos cuál es el código de grupo que tenemos asignado. Para el caso, estábamos viendo acá que este es un principiante módulo 1. Entonces, tenemos P1 que significa principiante 1. Luego tenemos 01, este es el número de su grupo porque pueden haber principiante 1, 02, principiante 1, 03, 5, 6, 7, 8 grupos del mismo nivel porque lo que nos interesa es que sean grupos más personalizados. Entonces, son grupos con un número reducido de participantes. Y luego, mire, tenemos aquí de 8 a 9. Acá también, de 8 a 9, PM. Y este significa el mes en el que inició sus clases. Para este caso, mire, era lunes 12 de octubre. Entonces, vamos con el mes 10. En el caso de ustedes, su grupo va a ser número 11 porque inicia en el mes de noviembre y el año en el que está iniciando. Eso es lo que significa, pues, el código de su grupo. Luego, tenemos aquí el enlace de invitación para que se una usted a su grupo de WhatsApp. Para cada uno de los grupos, nosotros creamos un grupo de WhatsApp y este grupo cambia módulo a módulo porque no son los mismos participantes los que continúan. De repente, hay participantes que aplazan y cuando aplazan ya no hay forma de repetir o de continuar porque INSAFOR dice, bueno, yo le estoy pagando las clases pero no lo valora, no lo aprovecha. Entonces, pierde la beca y queda en su expediente, queda en categoría de abandono en el INSAFOR. De manera que si usted solicita una capacitación más adelante en cualquier otra área o también en inglés, el INSAFOR difícilmente le va a otorgar otra beca porque usted dejó tirada esta que ya le habían otorgado. Entonces, ya difícilmente. Mejor se la otorgan a alguien que sí, pues, va a aprovechar y va a cumplir, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, que tengamos claro que estamos cambiando la información módulo a módulo. Ahora, volviendo al grupo de WhatsApp, usted lo único que tiene que hacer es dar clic aquí y ya usted automáticamente va a ser parte del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp tiene como objetivo que nosotros, desde la administración, les estamos enviando información importante. Algún cambio, alguna notificación, les estamos informando. Mánden los documentos, ya es momento de inscribir, miren, acuérdense de la plataforma, la información que necesitan saber de parte de administración. Adicionalmente, el grupo de WhatsApp es para que su facilitador o facilitadora les comparta algún tipo de material extra de refuerzo o que ustedes hagan las preguntas en el día. Por ejemplo, mire, teacher, yo no entiendo la 2.5 y ya el facilitador le responde. Mire, con mucho gusto, lo vamos a ver en la videoconferencia de ahora o si tiene en ese momento el espacio, el facilitador les puede apoyar en ese momento. Ahora, para eso es el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no es para estar mandando memes, cadenas, porque si ustedes hacen eso, saturan el grupo y la información importante se pierde. O de repente hay personas que están trabajando y ven que es de la clase de inglés y creen que es alguna información importante y lo abren y no era eso. Entonces, no podemos estarlos distrayendo a sus trabajos también. Entonces, tenemos claro que el grupo de WhatsApp es para información de carácter administrativo y para material o temas académicos. ¿Verdad? Ahora, a continuación usted va a encontrar en el correo la lista de reproducción de YouTube. Este es el enlace que lo direcciona a las listas de su grupo. Usted no tiene que estar en el canal buscando todos los videos. ¿Cuál será? Acá va a encontrar usted en orden todos los videos de su grupo, todas las videoconferencias en orden. Y luego aquí le ponemos un instructivo que es pasos a seguir antes de iniciar el curso. Es importante que lo lean detenidamente. Y acá tenemos, pues, el contacto de uno de nuestros técnicos del Departamento de Soporte Técnico, su correo de contacto y su teléfono de contacto que también es WhatsApp. Usted puede llamar, puede escribir. Con mucho gusto le vamos a apoyar. Entonces, esto es, quería que viéramos primero cómo está compuesto o de qué se trata el correo que ustedes están recibiendo. Vamos a ver. Ahora bien, vamos a irnos a la plataforma de aprendizaje en este momento, ¿verdad? Vamos a ver acá. Mire, esta es la plataforma. Este es un ejemplo de plataforma. Yo sé que aquí tenemos, en esta videoconferencia, tenemos participantes de diferentes módulos, pero he tomado como ejemplo la plataforma del nivel principiante módulo 1, porque la estructura es la misma para todos los módulos. En todos los módulos tenemos cinco secciones y, pues, básicamente se utiliza de la misma manera. Entonces, vamos a iniciar a explorar qué es lo que hacemos en la plataforma de aprendizaje. Estamos en la pestaña curso. Acá está, mire. Ahora bien, usted verifica que este sea el nivel y el módulo correcto, que es en el que usted está inscrito o está inscrita. A continuación, tenemos aquí cinco secciones. La sección 1, estamos con, usted le da clic, se llama It's Nice to Meet You para el principiante 1 y luego estamos acá con una serie de ejercicios. Mire, tenemos el objetivo de la lección. Acá vamos. Está cargando. El objetivo de la lección es para que, pues, nos ubiquemos qué es lo que esperamos. Acá lo tenemos en inglés, lo tenemos en español. Pues, a medida, recordamos que este es un principiante 1, a medida, pues, nos vamos familiarizando más con el idioma. Usted avanza acá y encontramos el primer video explicativo. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, usted puede verlo las veces que sea necesario. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Y aquí está la traducción simultánea. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Y así sucesivamente. Abajo de cada uno de los videos, usted encuentra el espacio del foro de discusión. Entonces, usted simplemente le da a post. Ya tiene usted acá. Permítame. A ver si me ayudan a silenciar los micrófonos, por favor, para evitar, pues, la interferencia. A ver si me ayudan a silenciar los micrófonos, por favor, para evitar, pues, la interferencia. A ver si me ayudan a silenciar los micrófonos, por favor, para evitar, pues, la interferencia. Acá está. Gracias. Ok. Bueno, entonces, usted escribe acá su nombre, escribe acá su aporte, ¿verdad? Y luego le da enviar. Y, pues, ya aparece su aporte en el foro de discusión. Luego, a continuación de esto, usted tiene el siguiente objetivo, tiene el siguiente video, y luego encuentra el primer knowledge check, que ya son los ejercicios. Mire, entonces está acá. Usted lee las instrucciones, y usted digita acá, las respuestas que usted considera que son las correctas, ¿verdad? Y vamos a ver. Esto es un ejemplo nada más. Le damos acá, enviar, y ya le aparece. Si está correcta, le aparecerá un chequecito en verde. Si está incorrecta, le aparece una cruz en rojo. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo me equivoco? Yo puedo perfectamente intentarlo de nuevo. Y con cada intento, si usted se fija, mire, tengo 8.33 ganados con esta. Vamos a ver qué pasa si yo le doy acá. Ah, está bien. Mire, me sumó el de la siguiente. No me está quitando puntos porque yo repetí el ejercicio. Porque recuerden que la idea es que mientras más practico, mejor aprendo. Y vamos a ver aquí qué es lo que pasa si yo le doy a la respuesta correcta. Vamos a ver. Submit. Muy bien. Y mire, tengo el puntaje completo. 25 sobre 25. Ustedes vieron que me equivoqué, me marcó error, yo lo repetí, pero no me está quitando puntos. Entonces, yo puedo repetirlo las veces que sea necesario porque aquí la idea es practicar, 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 ¿verdad? Y así sucesivamente vamos avanzando. El siguiente objetivo, el siguiente video, estamos con el siguiente knowledge, check, y así sucesivamente. Eso es dentro de cada una de las secciones. Ahora bien, quiero mostrarles que en la sección 1 está la serie de ejercicios. En la sección 2 está de igual manera otra serie de ejercicios. Ahora fíjese qué pasa con la sección 3. Tenemos los mismos ejercicios con diferentes temas, pero también tenemos el examen de medio curso. está acá su primer examen. Tanto los ejercicios como el examen de medio curso llevan ponderación. Entonces, si yo estoy diciendo que el módulo dura cuatro semanas y estoy diciendo que el examen de medio curso está al final de la sección 3, quiere decir que el avance mínimo mínimo que esperamos es que se cubran las secciones 1, 2 y 3 en las primeras dos semanas. De manera que en la semana 3 usted puede avanzar en la sección 4 y en la semana 4 usted puede avanzar en la sección 5 que incluye los ejercicios y que incluye su examen final. ¿Verdad? Entonces, este que les acabo de mencionar es el avance mínimo esperado. Dijimos que el módulo termina el jueves 17 de diciembre. Sí tengo que ser muy clara con ustedes que la plataforma de aprendizaje debe estar concluida en su totalidad antes de la medianoche del jueves 17 de diciembre. No es de que terminó el jueves y voy a tener el viernes. No, ¿por qué razón? Porque ya explicábamos hace un momento que la metodología acá es diferente. Usted primero trabaja en la plataforma y luego llega a la videoconferencia con consultas. Quiere decir que usted ya trabajó en la plataforma antes de la última videoconferencia y ya esas son las últimas consultas. Entonces, si todavía tiene que aclarar dudas la última videoconferencia, entonces las aclara, pero tiene un par de horas para concluir la plataforma. Es antes de la medianoche del jueves 17 de diciembre el límite para que usted termine con sus plataformas, ¿verdad? Estamos ahí entonces. Ahora, fíjese bien. Acá tenemos, miren, en la sección 1, tenemos un chequecito verde solamente con el ejercicio que hicimos y con que leímos el objetivo. Como no terminamos de ver el video y no aportamos al foro, no tenemos todavía el chequecito, pero lo que concluimos sí ya lo tenemos acá. Y eso es una guía para ustedes, pues, de cómo van avanzando. Ahora, esta es una plataforma que se ocupa desde el lado de los facilitadores. Entonces, puedo mostrarles que, por ejemplo, en la sección 5 ya está casi todo concluido. ¿Por qué razón? Porque estos son los ejercicios que se desarrollan, pues, con los participantes cuando tienen dudas, ¿verdad? Pero ustedes sí van a ir en orden. De la sección 1 van paso a paso en orden y van llevándolo todo siguiendo la estructura que ya tiene aquí la plataforma. Licenciada. Dígame. Disculpe, con relación a lo que usted está mencionando, ¿es cada una de las secciones, la teacher nos va a explicar cada uno de los temas y eso? ¿O no? ¿Solamente nosotros tenemos que trabajar por nuestra parte o cómo? ¿Cómo no? Las explicaciones están ya en los videos explicativos de la plataforma. Si usted tiene una duda, usted la lleva a la videoconferencia y su facilitador o facilitadora le explica, desarrolla el ejercicio con usted y luego, en base a las dudas, va haciendo prácticas extra, ¿verdad? Y va haciendo, pues, ejercicios adicionales para que vaya quedando, pues, el refuerzo, ¿verdad? Ahora, el facilitador lleva un orden, perdón, el facilitador lleva el mismo orden que está en la plataforma para ir como cubriendo los temas, ¿verdad? Porque de repente hace falta como una aclaración el tema, pero la prioridad es aclarar dudas. Cuando terminan las dudas, por ejemplo, la conferencia es de 8 a 9 y las dudas terminaron a las 8.40. Entonces, de 8.40 a 9, el facilitador explica algunos temas de acuerdo al orden que están en la plataforma para irles aclarando anticipadamente alguna pregunta que pueda surgir, si lo hacen, si lo hacen. Ok, pero sí, lo ideal es trabajar en las secciones para ir aprendiendo más, ¿no? Exacto, sí, porque tienen, en la plataforma tienen todo el recurso que necesitan para ir avanzando, ¿verdad? Y la conferencia es como un apoyo, sin embargo, pues, sí, ellos sí, sí lo hacen. O sea, que en ese lapso de tiempo de 8 a 9, en el momento de la clase, en ese momento podemos trabajar en las secciones y ahí mismo podemos aclarar dudas y eso. No, las secciones... ¿O eso deja parte? Sí, la plataforma lo hacen en su tiempo más conveniente. Y luego a la videoconferencia llegan ya con dudas concretas, ¿verdad? Y cuando terminan las dudas, pues, ya el facilitador continúa con la explicación, con las prácticas y la dinámica normal de la videoconferencia. Ah, ok. ¿Estamos bien? Ok. Sí, bueno, muy bien. Tengo una duda. Dígame. Con respecto a las sesiones, se van a ir dando cada semana. O sea, nosotros tenemos que ir realizándolas cada semana. Perdón, no le comprendí. Con respecto a las sesiones, se van a ir haciendo cada semana. Las secciones. Este, sí. La sección 1, 2 y 3 tienen que hacerse en las primeras dos semanas. Y luego la sección 4 ya queda en la semana 3. Y la sección 5 ya queda para la última semana del módulo. Ese es el avance mínimo. Pero les recuerdo, si ustedes quieren avanzar, ustedes avancen. Nadie los detiene. Una duda. Dígame. Este, entonces, ya para la hora de la videoconferencia, ya tenemos que haber hecho todo lo que está para el día, dígamelo así. Sí, así es. Todos los ejercicios. Ya tienen que estar completos para esa conferencia. Así es, así es. De hecho, mañana se les brindará el acceso para que ustedes ya puedan entrar desde mañana, empezar a ver los videos, empezar a trabajar los ejercicios. Así el miércoles que ustedes llegan a su videoconferencia, ya han iniciado sus plataformas y ya llevan dudas concretas. Y ya van, pues, preparados para recibir su videoconferencia. Tengo una pregunta, licenciada. Dígame. Licenciada, tengo una. Fíjese que yo me di cuenta del, de este curso ya el último día. Sí. Ya no tenía oportunidad de hacer el examen de, como de. De ubicación. Educatorio, por decirlo así, sí. Sí. Entonces, yo ya tengo algún conocimiento y dije, pues, me voy a inscribir en el inglés intermedio. Ajá. Como no sé la complejidad del, del, del curso, asumamos que, que está difícil y entonces, este, no se logra superar el, el, el curso. Por eso, en ese caso, no se puede retroceder a un nivel inferior. No, no se puede. No se puede. Pero para eso ustedes tienen apoyo acá. Miren, el departamento de soporte técnico está atento siempre de apoyarles si es por alguna cuestión tecnológica. Sus facilitadores están atentos de apoyarles a través del grupo de WhatsApp, les mencionaba, o en la videoconferencia, si hay algún tema que no entendemos, si hay necesidad de reforzar, de practicar, están ahí para apoyarles, ¿verdad? Entonces, y usted se dará cuenta que se genera una interacción bien bonita entre los participantes que entre ustedes mismos terminan como apoyándose, ¿verdad? Entonces, se les proporciona material extra, ¿verdad? Es decir, aquí mire, este programa es bien rico de, de recursos, de manera que usted sí puede aprender, ¿verdad? Todo es que usted le dedique el tiempo, ¿verdad? Y que le dedique, pues, la atención que, y la secuencia, ¿verdad? Para que, si realmente vaya desarrollando el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero, al final del módulo, pues, veremos los resultados, ¿verdad? Y, pues, si gusta, en ese momento, pues, podemos ver como un caso así particular la situación, ¿verdad? Pero, hoy por hoy, si ya estamos inscritos, y, pues, hay que concluir la plataforma del módulo en el que estamos inscritos, ¿verdad? Pero, sí, al final del módulo, yo sé que, yo sé que me va a decir, no, mire, ahí estoy bien. Pero, de todas maneras, pues, vamos a estar atentos, ¿verdad? Es comentario cuando ya hayamos concluido, pues, este módulo. Gracias. Bueno, vamos a ver. Estábamos, entonces, en esta pestaña, la pestaña curso. Ahora, ustedes quieren saber cómo van en la plataforma, cómo van en su calificación. Yo les muestro acá. Además de la pestaña curso, usted puede entrar aquí a la pestaña progreso, que es en la que usted va a poder ver sus resultados, su avance, en tiempo real. Les repito, esta plataforma es para usos de un facilitador. Entonces, está de esta manera. Ya les voy a mostrar los resultados de una plataforma que tiene que ser de un participante. Pero, les quiero mostrar los componentes. Acá tenemos, mire, este es el 80%, que es el mínimo, ¿verdad? El 80%, usted tiene que lograr pasar de acá, de esta línea. Pasar acá a esta sección para que, en efecto, pues, su módulo vaya siendo aprobado. Ahora, acá va a tener, en este color rojo, la barrita de la sección 1. Acá va a tener la barrita de la sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Y acá va a tener, siempre en color rojo, la barrita de el promedio de las 5 secciones. Ahora bien, acá usted va a tener, en un color ocre, la barrita del examen de medio curso, el que está al final de la sección 3. Y luego, tenemos acá, en color gris, la barrita del examen final. Y este es su porcentaje final. Quiere decir que aquí va a tener usted tres colores. Lo que usted logró con sus secciones, luego el ocre, lo que usted logró con su examen de medio curso, y luego el gris, lo que usted logró con su examen final. Y luego, si usted quiere ver en detalle, usted baja, y aquí están los puntajes por cada uno de los ejercicios, en cada una de las secciones. De manera que usted tiene su conocimiento, ¿verdad?, de cómo está en tiempo real. Ahora, quiero mostrarle, quería mostrárselo cómo llegar acá. Por esa razón me vine desde la plataforma. Pero quiero mostrarles, en este momento, cómo tendríamos una plataforma trabajada por un participante. Y estamos acá, mire, de esta manera yo les muestro. Este sería el progreso de las primeras dos semanas sin el examen de medio curso. Tenemos sección 1, 2, 3, y mire cuánto ha alimentado el promedio, y mire cuánto ha alimentado el promedio final. Ahora bien, una vez usted haga su examen de medio curso, le va a aparecer acá la barrita de medio curso, del examen de medio curso, y aquí lo que alimenta en color ocre. Una vez vamos avanzando, usted tiene acá concluidas las cinco secciones, tiene acá concluido su promedio de las cinco secciones. El promedio de estas cinco secciones vale un 30%. Luego, tiene acá su examen de medio curso, y el examen de medio curso tiene una ponderación del 30%. Y tiene acá la barrita en color gris, que tiene acá su examen final, ¿verdad? Y esto tiene una ponderación del 40%. Aquí, en su promedio final, usted puede ver de dónde alimenta, ¿verdad? Las tres diferentes ponderaciones. Una vez usted pasa arriba de la línea del 80%, le aparece acá la opción de solicitar certificado, que es su diploma. Usted va a obtener un diploma por cada módulo. No va a esperar al final del programa, no va a esperar al final de los tres principiantes o de los tres preintermedios. Es un certificado por cada módulo el que usted va a ir, pues, obteniendo. Una vez tengo acá, usted le da clic y ya le da ver certificado y ya lo habilita, ¿verdad? Y ya usted lo puede descargar en formato PDF. Ya lleva las firmas que va emitido del INSA por los sellos correspondientes y ya usted lo puede imprimir o lo puede usar de manera digital, ¿verdad? Entonces, es acá donde usted va a obtener su diploma. No tiene que esperar que se lo manden, que lo tiene que ir a traer acá. Y va a depender de su resultado en los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, estamos con esta situación. Hacia aquí vamos, ¿verdad? Ya vimos cómo llegar a la plataforma, ya vimos cómo, pues, ver el progreso, ¿verdad? De esta manera. Y, pues, de esta manera estamos un poco más familiarizados. Ahora bien, mis compañeros están contestándoles las preguntas en el chat y quiero avanzar con ustedes porque vamos a hacer en este momento un ejercicio, ¿verdad? En el que ustedes van a tener perfectamente, lo van a tener en sus clases, en sus videoconferencias. Porque de repente la interacción y la práctica es muy importante, sobre todo cuando estamos adquiriendo un nuevo idioma. Entonces, habrán prácticas que ustedes las van a tener en parejas. Habrán prácticas en grupos de tres, grupos de cuatro, grupos de cinco participantes. Su facilitador les va a indicar cómo van a desarrollar estos ejercicios en los pequeños grupos. Vamos a hacer un ejercicio en este momento para que ustedes estén ya familiarizados. ¿Qué van a hacer cuando el facilitador les diga que van a ir a los breakout rooms? Así se llaman las mini-aulas en donde ustedes van a estar participando con los demás compañeros. Ahora, el facilitador les dice que les va a enviar una invitación y la invitación les va a aparecer a ustedes en el monitor. Ya lo voy a hacer yo. Les va a aparecer y ustedes lo que tienen que hacer es darle clic a aceptar la invitación. Si lo tiene configurado en inglés, será clic on Join, la opción Join. Ahora bien, usted le da clic a aceptar y ya la aplicación se encarga de trasladarlo a usted a la mini-aula que le corresponde. Una vez ahí, usted hace la interacción con sus compañeros, desarrolla el ejercicio y mientras ustedes están en esta actividad, su facilitador estará visitando aula por aula, un ratito en cada una de las aulas, por si hay duda, por si hay que reforzar pronunciación de repente o por si no nos han quedado claras las indicaciones y de repente necesitamos ayuda. Entonces, cuando el facilitador diga que ya es tiempo de terminar el ejercicio, el mismo facilitador los va a traer de nuevo al aula principal. Ya usted no hace nada. Lo único que tiene que hacer al inicio es darle clic a aceptar y luego platicar en inglés y hacer el ejercicio, practicar y luego usted solito va a ser traído de nuevo al aula. Vamos a hacerlo en este momento. Y lo que van a hacer, como estamos diferentes niveles, la idea acá es que, pues se conozcan, ¿verdad? Vamos a hacerlo en español, intercambian los nombres, ¿verdad? Y se van conociendo, de repente quedan juntos en el grupo. Vamos a hacer grupos de cinco o seis participantes en este momento. Les voy a enviar la invitación, le dan clic a aceptar e interactúan. Yo los voy a estar, yo los voy a estar visitando en cada uno de los módulos mientras hacemos el ejercicio y luego yo me los traigo de regreso. Ok. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Vamos a ver. Le damos clic a aceptar, por favor. Muy bien, muy bien. Ya estamos yendo. Muy bien. Muy bien, los felicito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Le damos clic a join. Muy bien, muy bien. Vamos, le damos clic a join, por favor. Muy bien, muy bien. Le damos clic a Join, por favor. Vamos a ver, le damos a Aceptar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, acá vamos a darle otra invitación. Muy bien, cuando reciba la invitación le da clic, por favor, a Aceptar. Muy bien, muy bien, vamos. Miguel Ramírez, Joseph Smith. Karen, Cristina, Fernando, Guadalupe. Le damos clic a Join, por favor. Vamos a ver. Damos clic a Join. Voy a un grupo y regreso con ustedes. Práctico. Sí estamos platicando, ¿verdad? Conociéndonos. Ya. Ya, ok. Muy bien, muy bien. Sí, estamos conversando acá. Sí. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. And finally, the result. Muy bien. Bueno, ya estamos regresando todos. Muy bien. Muy bien. Licenciada, tengo una consulta. Díganme, díganme. Referente a las secciones, este, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle para terminarlas? Porque, este, yo le mencionaba a mis compañeros que yo estoy en auditoría. Ok. Y entonces, hay veces que los trabajos se llevan hasta la casa y hay que trabajar por las noches. Entonces, quería saber cuánto tiempo puede llevar hacer una sección para yo, este, establecer un horario y ver en qué tiempo puedo hacer cada sección. Sí. Mire, si usted, le voy a dar un promedio, si usted le dedica unos minutos cada día, no se le va a acumular el trabajo. Y yo le sugiero que le dedique unos 25, media hora al día, ¿verdad? Con eso, usted va a tener espacio suficiente como para regresar al video, si hace falta reforzar algo, ¿verdad? O si quiere avanzar más. De repente, esos 25 minutos se le van a cortar porque ya lo terminó, ¿verdad? Pero la idea es, pues, que vaya avanzando. Y yo considero que no es necesario que pase muchas horas cada día ahí, pero sí que sea constante. Eso, creería yo que esa es como la clave, ¿verdad? Para que pueda ir, pues, balanceando todas sus actividades, pienso. Una pregunta. Ok, muchas gracias. Ok, díganos. Este, estaríamos de miércoles, de miércoles a sábado, ¿cómo? No era de lunes a jueves la clase. Sí, es lo que les decía hace un momento. El horario normal es de lunes a jueves, es así. Ahora bien, vamos a trabajar viernes, este viernes y el siguiente, ¿por qué razón? Porque estamos empezando un miércoles. Entonces, este viernes vamos a reponer la clase de ahora lunes y el siguiente miércoles vamos a reponer la clase de mañana martes. Y ya después de eso nos quedamos de lunes a jueves, de lunes a jueves. Esa es la razón. Sería a las nueve siempre. A la hora, en el horario que usted está inscrita, porque tenemos dos horarios. En el horario que usted está inscrita. Bueno, muy bien, ok. Bueno, mire. No tengo duda. Dígame, dígame. ¿Qué pasaría si se completa con la sección y de por ende se le olvida uno descargar el certificado? Si usted termina todo el módulo. No, mire que ya me... Y digamos que se olvidara, bueno, de descargar el certificado o algo. Pero créame que no se le va a olvidar, porque miren, el grupo de WhatsApp, todo el mundo está emocionado con el certificado y de repente lo comparten. Entonces, ahí es como, seguro que no se le va a olvidar. Pero en caso que sucediera, nosotros, si ustedes van a ver, ustedes saben que termina el módulo de diciembre. Pero en la plataforma hay una fecha posterior de finalización. Esa fecha posterior va a ser para los participantes, porque de repente nosotros tenemos que quedarnos verificando los resultados, las calificaciones, que si surgió algún detalle, que si alguien se le olvidó, pues descargar el certificado. Tenemos todavía un margen de tiempo para poder solucionar. Adicionalmente a ello, recordamos que esos son cursos financiados por el INSAFORM. De manera que ellos también auditan todo lo que ustedes han trabajado. Entonces, pues hay un margen de tiempo. Si usted ya nos dice, mire, no tengo el certificado de hace dos meses, ahí sí difícilmente le vamos a poder ayudar. Pero sí hay un par de días, ¿verdad? En el caso que se le olvidara. Bueno. Licenciada, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Dice que me enviaron el correo de confirmación para ingresar a la plataforma. Sí. Pero cuando yo ingreso, mi correo, la contraseña, todo, me pide el nombre del módulo en el que estoy inscrita. Y no me deja pasar de ahí. O sea, como realmente, no sé si nos van a dar como el nombre del módulo que tenemos que poner para poder ingresar a la plataforma o cómo va a ser. Lo que sucede es que ahorita se han enviado las notificaciones, los enlaces, las credenciales, pero todavía se está trabajando en crear los accesos. De manera que usted ya mañana, si ya va a poder ingresar a la plataforma, porque ahora se ha hecho la notificación, ¿verdad? Pero todavía ahorita, en este momento, el departamento técnico está trabajando, habilitando todas las plataformas, ¿verdad? De manera que ya mañana, pues, ustedes puedan ingresar. Entonces, solo le pedimos un par de horas de paciencia, ¿verdad? Para que usted ya pueda hacerlo. Si usted ve que, por ejemplo, al mediodía todavía no puede ingresar, escríbanos. Escríbanos al WhatsApp. Con mucho gusto vamos a estar atentos de poderle apoyar. Tal vez sea algún caso en particular. Pero en este momento, nadie de ustedes va a poder ingresar todavía, sino hasta mañana. Porque ahorita, justamente, tengo aquí enfrente a todos los chicos trabajando, ¿verdad? En sus accesos, habilitándoles las plataformas y todo lo demás. ¿Verdad? Entonces, estamos de esa manera. Ok, gracias. A la orden. Bueno, quiero agradecerles a todos por su asistencia puntual, por su participación activa en esta videoconferencia informativa. El día de mañana ya la videoconferencia va a estar en YouTube. Por si ustedes se perdieron el inicio o quieren reforzar alguna respuesta que dimos, o alguna explicación, con el mayor de los gustos, nos pueden contactar a través del WhatsApp, nos pueden escribir al correo, nos llaman por teléfono y aquí estamos atentos de poderles apoyar. Les felicito por esta decisión que han tomado de continuar o de iniciar su preparación en este nuevo idioma y les esperamos el día miércoles sin falta, pues, a su primera videoconferencia, ¿verdad? Mañana ya todo el mundo a la plataforma para iniciar y pues ya el miércoles a la primera videoconferencia. Les agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias a nombre de Inglés Corporativo. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, feliz.